Listo, ya hemos regresado del corte comercial y bueno, ya vamos con una historia de un joven que ha sido muy emprendedor en cuanto a este tema del café, pues ha salido adelante, ya tiene un proyecto muy grande en su vida, pues con el cual está creciendo en este medio del café. Sí, la verdad me parece muy chévere porque en Urrabo hay muchos jóvenes interesados por el café, antes solamente se veían a personas adultas en el campo con este tema del café, pero ya son demasiados los jóvenes que quieren aprender sobre esto y este es uno de estos jóvenes. Así es, pero mejor vamos a ver como la historia que nos trae Daniel. Mi nombre es Daniel Hernández, soy productor de café y hago parte del proyecto Familiar El Nido. Esemodница Música Al principio viví acá en el municipio, en el casco urbano y ya cuando tenía, ya más o menos en el 2006 me fui a vivir a la vereda aguacates con mis padres. Pues bien, es una pasión, café es mi pasión Desde que tengo memoria he crecido rodeado de café Y me empezó a gustar mucho cuando empezó el tema de los cafés especiales Y ahí fue donde más me enamoré del café Pues no sé, por herencia, mi abuelo es caficultor, mi padre es caficultor Y yo seguí los pasos de ellos Pues la verdad, la idea de que el nido fuera algo surgió hace mucho tiempo Yo creo que estaba yo más o menos en once, más o menos por ahí en el 2012 Pero estaba la idea de hacer algo con nido Y ya con el tiempo fuimos avanzando en el café, fuimos especializándonos Y ya vimos la oportunidad con el café Porque siempre nos ha gustado, nos ha apasionado el café Y entonces vimos la opción de montar una empresa relacionada con el café Entonces es un proyecto familiar Y en el nido está incluida la inicial de cada uno de los integrantes de la familia Mi hermanita se llama Natalia, mi mamá se llama Inés Yo me llamo Daniel y mi papá se llamó Beth Y ahí salió el nombre y ya empezamos a trabajar para volver la empresa Pues sí, o sea, he tenido muy buen apoyo porque en la finca estamos mi mamá, mi papá y estoy yo Y en tienda se encarga más que todo mi hermanita y nos ayuda Elisa Y todos trabajamos para que salga adelante el proyecto En estos momentos no, la idea es que la empresa crezca, generar empleo Y ser reconocida por ahora a nivel Antioquia a corto plazo, a largo plazo a nivel Colombia Y exportar si es posible Ya está con los días a nivel Antioquia Ah, sí, por... Pues ya al ganar la tasa de café Sí, es verdad, ya se han abierto muchas puertas después del concurso Bueno, eso fue una experiencia muy bonita Nosotros trabajamos mucho en la casa para hacer las cosas bien, para tener una muy buena tasa Entonces, pues uno iba con la... como todo concurso ante iba con las esperanzas de ganar Pero es una emoción muy grande cuando ustedes dicen que el primer lugar y lo mencionan a uno Es una alegría muy grande Ya al... al escuchar el nombre de Daniel Hernández por lo del concurso Ya la gente empieza a preguntarse quién es, de dónde es Y empiezan a averiguar y se va yendo una cosa detrás de otra En el futuro yo me visualizo administrando la finca de una forma muy rentable y amigable y sostenible con el medio ambiente Pues la idea es que en los procesos que se hacen con el café, contaminar lo menos posible las aguas Y retirarle toda la carga contaminante posible al agua que se utilice en la finca Que no, que invito a todos los burradeños a que tomen café de urrabo Que tomen café de calidad, café especial Pero producido por urrabo indiferente a la persona que lo produzca Porque si crece el comercio interno, crece el municipio como tal O lo normal, un coco que riega uno, un coco de café en la vaciada, pero nada raro ¿Alguna vez has encontrado alguna culebra? Sí, muchas veces encuentro unos culebras, pero a mí las culebras no me dan miedo Lo que me hace correr más fácil es un avispero Y sí, encuentro unos muchos avisperas Los invito al negocio, se llama Café el Nido Queda diagonal a Georgina, donde pueden encontrar bebidas a base de café, waffles, tortas caseras y muchos más Bueno chicos, y como vieron, este joven es bastante talentoso, sabe bastante del café Y se le nota mucho que ama lo que hace, que es lo más importante, ser feliz con lo que uno hace Así es Dani, pues además hay que resaltar que Daniel es un gran muchacho emprendedor Y más que ha ganado este gran proyecto, ya tiene su propia tienda Entonces me parece que es de resaltar de una persona tan joven Si la verdad me parece un texto, a mí me gusta demasiado el café Pues yo no sé de café, pero yo soy feliz tomando café, a mí me encanta el café Yo a la hora que sea me tomo un café, me puedo tomar 20 cafés, mentiras, eso es mucho Pero me gusta demasiado el café, lo disfruto mucho, entonces la verdad me gusta mucho como escuchar a personas hablando de este tema Así es, pero bueno, con esto hemos finalizado ya nuestro programa Espero que haya sido totalmente de su interés y que la hayan pasado muy bien por acá Así es chicos, espero que hayan aprendido muchísimo, que si hayan reído con el reto, que se interesen más sobre el café Muchas cosas chéveres y como siempre les digo, que si ustedes tienen algún talento, que si saben sobre café, que si saben sobre alguna cosa Que si acerquen al canal, que nosotros con todo el gusto los vamos a recibir para que ustedes den a conocer ese talento Bueno, entonces ya con esto hemos finalizado, nos vemos dentro de ocho días con muchísimas más cosas por aquí en Mundo Joven ¡Chao! ¡Chao!